¡Gol! 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 ¡Dios mío de chilena! ¡Dios! ¡Dios! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡De chilena! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío qué gol! Este es el gol del siglo. Mira, mira, a ver, mira qué bien ha visto. ¡Bum! ¡Buah! Es que le ha cogido un tiro. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Además, precioso, ¿eh? ¡Buah! ¡Precioso y limpio, sin rebotes, sin nada, tío! ¡Que se para el mundo!